¡Dale el último voto de vida, hermano! ¡Dale el último voto de vida, hermano! ¡Este es romántico, hermano! ¡Este es romántico, hermano! ¡Papito! ¡Cuidado con los caras, les caras! ¡Este es romántico! ¡Es así, papito! ¡Toma el papío en mi corazón creciendo! ¡A vos y tío prometo! ¡Toma poniendo conmigo, veneno! ¡No va rajándote los malos aprendiendo! ¡Toma el papío en mi corazón creciendo! ¡A vos y tío prometo! ¡Y lo poniendo conmigo, veneno! ¡No va rajándote los malos aprendiendo! ¿Y tal parece que Jesús se ha cansado? ¿O simplemente que de mí se ha olvidado? ¡Hay un maldito que se está aprovechando! ¡Vete atentando y fácilmente convenciendo! ¡Que dalo al parecer! ¡Me está gustando! ¡Viviendo malo el corazón entronciando! ¡Que dalo al parecer y pierdo yo caminando! ¡Jesús Quinto dijo que maldito fue de su mamá! ¡Se ha llegado bonito que se está sacando! ¡Sanquí, no lo espero! ¡Los daños los matos! ¡Era más sinceros de mujer, luego pedazos! ¡Y la peor de mi familia se que la destruyó! ¡Los daños los matos! Tengo un muerto mío en mi corazón, creciendo la voz y río, prometo. Y nos vamos viendo con mi veneno, nos va rajando, te lo malo va perdiendo. Tengo un muerto mío en mi corazón, creciendo la voz y río, prometo. Y nos vamos viendo con mi veneno, nos va rajando, te lo malo va perdiendo. Un pregúntale, sí que se me está así, tendré que vivir óptil como el peor animal. Los bonitos se acercan, hasta el trípolo salero, sentirse, vamos a la vez, que está al lado, son más de tejo. Bueno, qué maldad, alegría, de eso se ha quitándose al agua esta bulla. Bueno, qué maldad. No pones la más, pero no pones la tumba. Ey, ey. Y Dios, el día no sabe lo que tengo, no llen de paralesa, a mí se enmarca a mi tiempo. Y Dios, ya no sabe lo que tengo, mis ojos no lloran, que tengo, ser querido mío, muerto. Hay tanto hoyo, esto es mi zoronca, que no le aguanta el corazón. Déjame, déjame, deja que me pierda, me siento feliz en mi perdición. Hay tanto hoyo, esto es mi zoronca, que no le aguanta el corazón. Déjame, déjame, deja que me pierda, me siento feliz en mi perdición. Una violencia en la vida mía, le meto amor a la familia mía, o que te destruía. La mamá mía, le pedecía, y yo desperté que la vía, una fantasía, y yo quería. Y la niña mía, siempre duraría, en la mía seguiría todavía. Le beso le atacaron, no existía, aunque decía que algún día, eso es mi viajaría. Conocí la alegría, pero después no lograría, estoy llegando capaz que mañana ría. Depende a mi hermano, que por siempre va a morir. Hago de basta, se me arroja la fomina mía. Un antiguo día, la muerte mía, policía, jugando activo con las caras dirintes con mía. Yo le decía, tranquilo que es la mamá mía, si estuve enferma por ser perla lloraría. ¡Fuerte el aplauso hermano, Santiago Guerra! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡El maldito Rufián! ¡Mira, hermano! ¡Yo, yo, yo, hermano! ¡Colo, aviso de utilidad pública! ¡El siguiente artista!